Provenientes de más de 50 comunidades del estado, con la sencillez que los caracteriza y con el orgullo de preservar las técnicas tradicionales que aprendieron de sus padres y abuelos, más de 3.000 artesanos se dieron cita en la ciudad de Uruapan para conmemorar la edición número 36 del Día del Artesano Michoacano. En este marco, además de organizar y coordinar el evento, el gobierno del estado, a través del Instituto del Artesano, en coordinación con el Ayuntamiento de Uruapan y la Unión Estatal, otorgaron 60 reconocimientos y estímulos económicos al mérito artesanal a mujeres y hombres con más de 25 años de trayectoria en dicho sector. Yo tenía 15 años cuando yo aprendí a hacerlos y sigo trabajando, mi mamá me enseñó a mi abuelita cuando vivían ellos, ya me enseñaron cómo iba a trabajar y sigo trabajando y ahora van enseñando mis nietos, mis hijas. Desde muy chico ya me hacía mis casitos para vestirme, porque mi jefe no le alcanzaba para darle a los demás, yo no estuve en la escuela, yo aprendí poquito, pero por andar acá de artesano y yendo a vender mis cositas de cobre y todo. Prácticamente unos 40 años, sí, iba a ayudarle a mi papá a traer leña, el barro y todo, y ahí empecé y haciendo, fabricando mero artesanías ya para concursos y todo, tengo como 25 años. Durante la celebración del Día del Artesano Michoacano, las actividades comenzaron con una misa de acción de gracias y posteriormente, los creadores de arte popular llenaron de colorido las calles del centro histórico de la ciudad de Uruapan, al participar en el desfile, donde aprovecharon para dar una muestra de sus costumbres y tradiciones de su lugar de origen. Reportó para SM Noticias, Manuel Morales Ordaz.